¿Cómo te va? Me gusta tu aplomo, eres bien, tienes un coraje, eres bien enrasada o me equivoco, Yanela. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte otra vez. Muchas gracias, nada, feliz, feliz por el 3-0. Todos los días fueron complicadísimos, pero nada, actitud hasta el principio y hasta el final. Pero el segundo C, ustedes arrollaron casi todo el partido. Sí, es que, como digo, la actitud fue lo primordial para ese partido. ¿De qué manera sirvió esta derrota ante Brasil? ¿De otra manera para ver esos errores, esos detalles? Paola. Nada, el partido de ayer fue algo triste para nosotros, pero bueno, la página se tiene que voltear y nada, porque sabemos que ayer ya pasó y hoy día se concentró en Canadá y mañana se concentrará en República Dominicana. Ahora, Canadá por momentos es un equipo muy potente. Sin embargo, ustedes lograron contrarrestar con su técnica la fortaleza del equipo canadiense. Mucho estudio, mucho estudio, estudiar, no solamente el juego, acá hace cosas de estadísticas, gracias al cuerpo técnico que nos dice, pues exactamente porque los equipos también se estudian. Ahora, te vi muy aplomada por momentos, muy convencida y además con mucha convicción para jugar. Nada de seguridad, seguridad del equipo y seguridad que me da el profe, siempre. Sí, y además también los pisos de la tierra siempre, ¿no? Ah, obvio, siempre, siempre. Pero además tú hubieras una de las que también le imprime mucha personalidad al equipo, porque no todas tienen el mismo carácter, el mismo pensamiento, la misma actitud. Claro, sí, todos tenemos diferentes actitudes, pero bueno, mientras nos juntemos, la verdad que la actitud va a sobrepesar. Ahora, ¿cómo estableces esta situación? Se la ha ganado República Dominicana en la Copa Dominicana en Guatemala y también dos partidos amistosos. ¿Eso se podría contabilizar a favor o es un tema secundario? Sabemos que Dominicana viene fuerte, pero sabemos, el profe Rizola, sí mismo nos ha dicho, hoy día fue un triunfo bien bonito con Canadá, difíciles todos los sets y mañana se pensará en República Dominicana como se debe hacer. Bueno, el profesor Rizola goza con ustedes, ¿no? Se divierte en parte, ¿no? ¿Qué tanto influye en ustedes en la técnica? Bastante, bastante, porque siempre la actitud del profe nos da mucha seguridad. Cuídate mucho, Daniela. Igualmente, muchas gracias.